Quiero conocerte cada día más a ti Entrar en tu presencia y adorar Revela a los tu gloria Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia Jesús Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Si a la gloria, si a la honra y el poder Si a la gloria, si a la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Si a la gloria, si a la honra y el poder Si a la gloria, si a la honra y el poder Nos acercamos confiadamente A darme placer, Señor Este es el momento oportuno Conocer más Quiero conocerte cada día más a ti Estar en tu presencia y adorar Decimos Revela a los tu gloria Revela a los tu gloria Revela a los tu gloria Si a la gloria, si a la gloria En tu gloria, si a la gloria Si a la honra y el poder Si a la honra y el poder Si a la gloria, si a la gloria 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 B.B.J. Producer